Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Sé que he estado bastantes días sin subir vídeos Pero antes de empezar esto os quiero explicar un poco por qué Lo primero, miradme, miradme la cara Notáis como que, que está en la mierda, ¿no? La verdad es que estoy bastante malo, lo primero La voz, eh, horrible, repugnante Pero ya no solo eso, sino, eh, por dentro Estoy bastante mal, me duele la cabeza, garganta Eh, todo, la verdad, aquí donde vivo En Barcelona, de repente ha entrado un frío bestial Y básicamente, el frío me ha cogido a mí Me ha cogido así, me ha tirado A una papelera, ha cogido la papelera y le ha metido Patadas, básicamente, es lo que ha hecho De verdad que yo solo quiero ser un chaval que juegue A las ranques del COD que han salido Pero no contento con estar fatal No he tenido internet, he tenido muchos problemas Con el internet, de hecho cuando estéis viendo esto Aún no tengo, o sea, voy a tener que subir esto con No sé cómo, así que por eso he tenido bastantes Problemas, pero no contento con eso Subí un vídeo que ninguno de vosotros o muy pocos Pudisteis ver porque no se publicó Y fue un fracaso absoluto Era un vídeo que estaba súper chulo, así que lo tuve que borrar Entonces, bueno, eh, no os quiero Amargar vuestra vida con las amarguras de la mía Así que me voy a dejar con este vídeo En el que, además de todo lo que me ha pasado El Call of Duty me hace la mayor falta Vista hasta la fecha Ya sabéis que yo quiero llegar al top 100 de Europa Quiero llegar a ser uno de los mejores jugadores Estar en el mejor rango posible Es mi ambición y voy a intentar mejorar para conseguirlo Pero después de este pequeño traspiés Donde me ha metido en el rango que me ha metido COD Creo que voy a tardar un poco más Nada, intentaré ya tener todo resuelto Para esta semana que viene Además la semana que viene me voy a Dallas, a Estados Unidos A la primera MLG que voy a ir en mi vida con Heretics Así que, bueno, tendréis un par de vlogs de eso lo más seguro Pero bueno, no os quiero amargar la vida con las cosas de la mía Así que simplemente disfrutad el vídeo Y por favor, ayudadme de verdad Que esto es un suplice, no puedo Me estoy muriendo aquí, Dios A ver, a ver, chavales Esto es muy importante Última partida de colocación 9 de 10 Me falta una He ganado 5 He perdido 4 ¿Veis este pelo? Miradlo porque es el poco que me queda Me queda muy poco pelo De todo lo que... Uy, de verdad, todo lo que me ha pasado En fin Como veis, estamos en el modo Ranked Vamos a darle directamente Es que hay poco más que explicar Ya lo iré comentando en la partida Aunque voy a estar más concentrado Que un Azerbaiyano Pero básicamente, ya sabéis Son las Rankeds Te empareja con gente de tu nivel Por así decirlo Ahora mismo, toda esta gente Básicamente, han ganado 5 partidas Han perdido 4 Bueno, me cago en todo Tomar la bandera Flag Tower Veide Veide, veide En Santa María del Monte Veide, ya está No sabíais las ganas Bueno, si no sabíais Porque lo he dicho muchas veces Que tenía de esto De por fin poder jugar a modo Liga Pero bueno Esto es las partidas de clasificación Cuando empiezas Te hacen 10 partidas Que son 10 partidas Que bueno, pues tienes que jugarlas Sí o sí Para saber en qué rango que te pones No está muy claro aún Cómo funciona todo Va por rangos Es creo que el bronce Oro, diamante Bueno, veremos a ver Dónde me mete finalmente esto La verdad es que No han sido mis mejores partidas Algunas las he perdido 250, 247 De verdad A punto de suicidarme Otras las he perdido 6-5 Así que bueno Espero mínimamente Hacer un 6-4 Y que me metan en una división Medio alta En la que bueno Ya más o menos Me correspondo Todo el primer mes Desde el 1 de diciembre Hasta el 31 de diciembre Bueno, hasta 2018 Todo este mes Es de, por así decirlo Colocación En principio no se puede jugar Con amigos Es una vergüenza La verdad Pero bueno Tengo un Michael Condrey Lo necesitan como para coger Tu información tal Y luego poder jugar Con amigos y eso Así que bueno Si ellos lo dicen Yo me fío Pero vamos Que me parece un poco No poder jugar aún con amigos Pero bueno Es normal Tienes que clasificarte A donde perteneces Por así decirlo Y ya está Eso es lo que hay He visto un tío allá arriba Me estoy empezando a poner Un poco nervioso Es BID Vamos a concentrarnos Voy a bajarme ya de aquí Tampoco quiero yo ser Vale, vale Ha matado uno Es muy importante Quiero ganar esta partida Porque bueno Estas 10 son tan importantes Porque te pueden meter En un rango o en otro Dependiendo por esta partida justo Así que bueno 3-2 Me voy a quedar por aquí Vale Bien ha muerto este tío 3-1 En la espalda que tenemos Tranquilos No puede dar mucha vuelta Bueno Si puede realmente Ahí está Ha matado Se había subido por dentro de la casa Pero ahora me ha matado 1-0 Vamos a ganar esto No he visto ni los gamertags De la gente con lo que me ha tocado Bueno eso la verdad es que importa bastante Porque no lo hay en un típico gamertag Juanfranatlético 21 Que yo que sé Un Nebula HD ¿Sabes? Algo así que da miedo La verdad Ay, ay, ay ¿Vamos? No lo creo No me lo creo de verdad Oh chaval No es malo Acuérdate No, no, me dan por Ay, oh chaval No sé ni lo que he dicho ahí Pero me he quedado como pillado En la puerta Y me ha dado un poco de rabia Vale 1 vs 1 17 segundos Vale, let's go Let's go chavales Uh Uh, vaya 1 vs 1, eh No sabía dónde estaba Y digo Bueno, bueno, bueno Me he hecho un saltito ese Con la FJ La FG, perdón Que va súper, súper bien Bien, perfecto Me lo ha salgado Let's go 2-0 Buena Había miedo, tío Tenía miedo de perder Porque pensaba que estaba En el health glitching ese Si hubiese estado En el health glitching bueno Era imposible que yo le matase O sea, muy, muy, muy difícil Pero bueno Menos mal que se ha puesto ahí Me coge la bomba Y si me saco yo lo otro Si me dan 150 puntos Casi estoy a puntito de sacármelo ya Vamos a tirar aquí uno de estos No me he dado a nadie Me parece un poco raro Hostia 2 vs 4 Plantaría pero no es lo más inteligente Porque con un 2 vs 4 plantar Es como suicidarse Casi 1 vs 4 ¿Esto que es una broma o algo? Te juro que me ha pegado un susto Espérate, espérate Impresionante Se tira aquí Y de repente Por la cara Activa eso Aparezco yo Y milagrosamente Me mete una estaca Entre el Pulmón izquierdo Y el derecho Vamos a cogernos esto Y voy a meter Una ruseada Bastante grande A esta gente Porque lo veo Si no Difícil A ver Una peñita Ahí No Hostia No se como Ese tío No lo ha dado por mirar En la izquierda No son muy buenos tampoco Vale Bien Rondo ha ganado Let's go 3-1 Vamos a ganar esto Y me voy a meter en un buen rango Es que me merezco No pero a lo mejor En uno más bajo Que me merezco Vale creo que vamos a ir A la derecha Estamos todo el rato Yendo a la izquierda Y creo que ya se le empiezan a oler Aunque bueno Yo solo a derecha Tampoco Tengo mucha confianza En que vaya a salir bien Ostras chaval Me ha dejado Muy tocado 4-1 Me voy para acá Lo planto Saco racha Y ya está Yo creo que es lo más lógico A ver si me da tiempo a plantar Antes de que le maten Plantadito Bomba colocada Y Una bala que está Que feo tío Bueno 4-1 Esta partida bastante Bastante sencilla La verdad Pensaba que iba a costar bastante más Pero bueno En general No sé Ha habido dos partidas más difíciles La verdad Os habré puesto algún momento De alguna Por ejemplo La que perdí 250-247 Con 38 bajas mías En London Dogs Casi me desmoralizo Pero no sé La felicidad que tengo Porque estén ya por fin las Rankeds Yo creo que es más Que cualquier cosa que pueda pasar No puede pararlo De hecho muchos días A partir de ahora Cuando subo vídeo Que subiré vídeo sobre las 9 y media Casi siempre O siempre Pues me pondré siempre en directo A subir de nivel Y tengo muchas ganas de eso Tío Pero Hay que empezar por ver En qué nivel me pone De principio Que hay un poco también De miedo por eso Porque no No lo sé mucho yo Ay se ha ido uno del otro equipo Se ha ido uno del otro equipo Se ha picado y se ha ido Bueno 3x2 igualmente No está esto ganado aún Sé que la tengo a mi derecha Sé que la tengo Sí que está ahí Ponte a quitarla Esa es Esa es mi niño Esa es La estás quitando Bien Bien 5-1 Y esto está prácticamente Ganado Ganado Ganadito Casi Así que Así que no sé En qué rango me va a poner No lo sé Vas a intentar ir por el máximo El máximo es el top 100 De cada región Top 100 de Europa De máster Por así decirlo creo Máster es el rango más alto Pues ahí Los 100 mejores de máster Están como en un rango por encima En LOL sería como Challenger En Giro que se llama Pro O algo así No Hay que verlo Hay que verlo Porque aún no Aún no se sabe mucho Pero ¿Mi objetivo es llegar ahí? Sí Mi objetivo es llegar ahí Pero en enero En diciembre no Creo que Si llego Intentaré Lógicamente hay que No es algo casual No es algo que dice Bueno pues intento llegar No es algo que tienes que Tienes que decir Bueno voy a intentar llegar Voy a jugar para intentar llegar Y eso Lo va a ser Más que nada Y yo creo que En febrero O en enero Yo diría En diciembre no lo voy a intentar Porque bueno Es imposible Además que no pueden ni jugar con amigos Así que bueno Igualmente Hemos ganado 6-1 Hemos quedado bastante bien 7-2 Hemos quedado los mejores del equipo Podría Podría haber que hecho un 8-2 En vez de un 6-4 Si Una partida que fue un 6-5 Lo hubiésemos ganado Y si el hardware en este Hubiese sido 200 Bueno El de 250 247 Lo hubiésemos ganado Pero bueno Son cosas que pasan Vamos a ver Dónde nos mete Después de completar Las 10 partidas A ver A ver A ver A ver Tengo hype Tengo hype Sí, sí Me parece muy bien Por favor Quítate de esto Y hay algunos que tienen sus rangos Que son platitas Vale Me ha metido en un rango Que es un triángulo plata No me gusta bien plata Pero supongo que será plata ¿No? No va a ser platino Ni nada de eso A ver Me coloca en Temporada 1 Omitir Plata Plata 1250 Pero bueno Hasta aquí las 10 partidas De clasificación Abandono esto Y me gustaría ver Si aquí sale No, no sale En plan Sale solo cabo primero No, no, no sale Que soy Me gustaría que saliese aquí En plan Por ejemplo Sale Por ejemplo Cabo primero 1 Prestigio 4 Nivel 11 Me gustaría que saliese De modo liga Tal como salía por ejemplo En Black Ops 2 Pero bueno Hasta aquí El principio de partida igualada De modo ranker La verdad Tengo bastantes ganas De todo De más Me ha dado un suministro No me ha dado nada Y poquito más Prontos traen más vídeos De esto Lógicamente Voy a reventarlo Bastante También tengo muchas ganas De que se pueda jugar con amigos Pero bueno Veremos que tal Como va Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Deja un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Comentadme también Por los comentarios Que rango os ha vendido a vosotros Porque bueno También me interesa verlo Un poquito Así que nada Un saludo Y nos vemos en la próxima